Ayer, en el contexto de la entrega de conocimientos a mujeres destacadas en Chihuahua, tuve la oportunidad de saludar en este mismo recinto a una gran chihuahuense. No me refiero a quienes recibieron esa distinción, aunque obviamente ella la merecía. Lo que la periodista Miroslava Gris no merecía, y que hoy es una lamentable realidad, es que la asesinaran de manera tapetera al salir esta mañana de su casa. Ayer, el saludo entre ella y entre vos, un tanto frío, una formalidad apenas. Hoy me arrepiento de no haber platicado con ella, porque ahora sí, porque no tendré la oportunidad de hacerlo nuevamente, nunca más. El placer que tuve ayer a saludarlo se ha convertido en coraje, en impotencia, por ver que en Chihuahua no existen las condiciones para que un o una periodista realice su trabajo sin este amor a ser agredido. Y como en el caso que nos ocupa, como ha sucedido con 25 colegas desde el año 2000 a la fecha, asesinados por ejercer uno de los oficios más bellos del mundo, pero que a la fecha se ha convertido en uno de los más peligrosos del periodismo. Miroslava era una periodista íntegra de una sola pieza. Ni siquiera quienes en algún momento pudieron ser protagonistas o blanco de sus notas, columnas o reportajes pueden tener una concepción diferente de ella. Su muerte abre otra herida en quienes hemos dedicado gran parte de nuestra vida a la actividad de informar verazmente a los ciudadanos. Pero debe dolernos a todos y cada uno de los habitantes de Chihuahua que hoy debemos estar unidos en la exigencia de que este crimen se investigue hasta sus últimas consecuencias y se nos informe a la brevedad posible quién o quiénes le arrebataron la vida a Miroslava y sobre todo por qué. Este ataque no es contra una persona, es contra todos los integrantes de una sociedad ya demasiado agraviada, al derecho que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos de México y de Chihuahua en lo particular a informar y ser informados, al derecho de los chihuahuenses a vivir una vida libre de violencia y ejercer una profesión cualquiera que ésta sea en un contexto de seguridad. Lo hemos dicho una y mil veces, la impunidad mata. Y hoy la impunidad sigue siendo cosa de todos los días en Chihuahua. No permitamos que siga siendo así. Para Miroslava no es suficiente un minuto de silencio. Pido un millón de gritos exigiendo justicia y ahí va mi voz entre ellas. Muchas gracias.